Con la fama llegaron los excesos y se dice que tuvo una gran afición al póker. Un juego que le hizo perder mucho de lo que ganó como artista. Entre las pérdidas, además de dinero, también se incluyen dos propiedades. Pitola, a sus 72 años, decidió retirarse del medio artístico. Decía que su público ya no se reía con ella. Sin embargo, su recuerdo sigue intacto en quienes la admiraban. Si quieres conocer sobre estas leyendas del cine de oro mexicano, te dejamos sus videos documentales en destacados y aquí abajo en la descripción para que puedas conocer todo sobre sus vidas.